Cambia tu forma de pensar. El paso número uno para ser un mejor negociador. Y vas a ver, para obtener mejores resultados, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en cómo podemos cambiar, en cómo podemos darnos cuenta. Porque cada vez que vamos a la negociación, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de nosotros, lo que queremos, esto, lo otro, y eso lo vemos una y otra vez. Te voy a dar 10 factores que te van a ayudar a entender en forma práctica a lo que hablo y cómo podemos cambiar, porque cada uno de estos factores te va a ayudar. Y vas a tener que tomar nota, porque te va a ayudar. Y, no sé, por ahí que te va a parecer que es un poco difícil la solución de esto. Te va a parecer que realmente, uy, si esto no funciona. Esto funciona. El potencial es impresionante. Y todo todo el mundo tiene este potencial. El tema está en que nos vamos a hacer lo de antes. Nos vamos a hacer como le pasó a Steve Jobs, ¿no es cierto?, que él trataba de comentar todo lo bueno de la computadora lisa, cuando en realidad la gente quiere saber, bueno, me va a servir, me va a ayudar a lo que yo necesito. Y no todos esos detalles científicos de cuánto RAM tiene, cuánto esto, cuánto lo otro. Tenés que acordarte. Cuando vamos a una negociación, en vez de decirle todo lo que yo quiero, escucha lo que el otro quiere. Entendés lo que el otro quiere. Eso te da la ventaja de hacer lo que vos quieras, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces la solución está ahí. Tengo como historia, es mi historia. Como un cordobés, una persona que viví en Córdoba, en Argentina, ¿no es cierto?, fui progresando, fui estudiando, fui entendiendo este negocio, esta habilidad de la negociación, y cómo se hace, y cómo funciona, y cómo puedo pedir, pero cómo puedo también entregar, cómo puedo analizar lo que el otro quiere. Porque si yo capto lo que el otro quiere, yo puedo decirle, mira, yo te puedo ayudar en eso. Y ahí es donde vas a obtener. Antes de los 40 años, ya estaba, ya me había convertido en millonario aquí en los Estados Unidos, que es uno de los países más competitivos del mundo. Entonces te invito a que veas como historia, que veas esa, y que veas que podemos aprender del fracaso de Steve Jobs, que es otra historia brillante, donde el fracaso lo echan de Apple. Y él vuelve. ¿Por qué? Porque debemos cambiar la forma de pensar. Lo explico en mi libro. En mi libro, en el capítulo 2, explico todo cómo es esta forma distinta de pensar, que te va a ayudar muchísimo a darte cuenta de que la contraparte es la persona más importante en la mesa. Es el protagonista, pero yo soy el líder. Yo soy el guía de la negociación. Yo tengo que guiar esto. Si te parece imposible, yo quiero que a esto lo tomes como una motivación de la imposibilidad. La imposibilidad tiene que ser una motivación de decir, yo voy a poder. Porque cuando uno se da cuenta de estos 10 factores, cómo trabajan, uno empieza a obtener mejores y mejores y mejores resultados. Veamos los factores. Y te digo, no te olvides, conseguí el libro, está en Amazon, y lee los capítulos, el capítulo que quiero que leas, fundamentalmente el capítulo 2, donde es piensa distinto. Y además, mirate este video. Pero bueno, los factores que quiero que tomes nota. Primero, toma nota, saber lo que yo quiero. Y eso va a cambiar, pero no te preocupes. Entonces, antes de ir a la negociación, hace una preparación, prepárate, bajá esa hoja, lo cierto que te hemos comentado, esa hoja con las 10 preguntas más importantes. Bájala y prepárate, entendés qué querés. Acá está la hoja, ¿no? Y prepárate, entendés qué es lo que vos querés. Sabés qué es lo que vos querés, y eso te va a ayudar. Esa es la parte básica. Y puede cambiar, va a cambiar. Cuando vos te enteres y sepas lo que el otro quiere, y lo que el otro valora lo tuyo, o lo que el otro no valora lo tuyo, va a cambiar. Y no importa, pero sabemos eso. Por otro lado, punto número 2. Conocer o tener una idea de lo que quiere el otro. Yo tengo que, voy a una negociación y decir, bueno, a ver, quiero que quiere esto, creo que quiere el otro, pero no solo lo que quiere, sino quién es, dónde vive, qué es lo que hace, qué puedo investigar, qué puedo saber, qué, ¿no es cierto? Saber más del otro me va a ayudar a negociar mejor, a lograr entender, a lograr. Y yo te voy a pedir que te focalices en las similitudes que vos tenés con él. Focalízate en eso. Mirá más videos sobre eso. Los tenemos en el canal de YouTube, que estás acá. Y te digo, el canal de YouTube es fantástico. Y nosotros tenemos más de 500 videos. ¿Sabías eso? Más de 500 videos tenemos acá en este canal. Y están con listas de reproducción. Tienes el método de Harvard. Bueno, este, suscríbete. Todos los días sale un video. Entonces, claro. Entonces, conocer el otro. El punto, el segundo, el tercer punto que quiero hablar es, mucha gente ignora el dónde y no es cierto y cuándo vamos a negociar. Vos no podés ignorar. Tú no quiero que lo ignores a eso. Quiero que trabajes muy bien en cuándo vamos a negociar. Vos manejas esa agenda. Tú la tienes que manejar. Tú tienes que ver cómo hacerlo. Y dónde va a ser la negociación. ¿Dónde va a ser la negociación? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a influir? ¿Quiénes están hablando? ¿Quiénes están en esto? Es clave. Es clave porque vas a ser interrumpido. No vas a ser interrumpido. Se nota. ¿Cuándo y dónde? Son puntos que vos querés controlarlo. Y vos podés inmediatamente, cuando ya sabes, inmediatamente controlarlo a través de e-mails y cosas así. Que te ayude a vos a generar una ventaja competitiva ahí. Prepárate el cuarto punto. Prepárate punto a punto para entender. Prepárate con esta hoja, ¿no es cierto? Para entender tus alternativas y tus opciones. Prepárate. ¿A qué me refiero? Fíjate qué opciones tenés. Las opciones son cosas que vos las vas a compartir. Y fíjate qué alternativas tenés. Porque hay veces que tenemos alternativas y que la alternativa te va a dar poder en la mesa. Entonces, vos querés ir con poder, anda con poder. Te invito si querés tener más poder. Si querés entender más este proceso de negociación, te invito a nuestros masterclass. Todos los martes. Mira, todos los martes a las 18 horas. Fíjate, estamos acá a través de un grupo de Zoom. Acá, desde acá, desde Estados Unidos. Tenemos un grupo de Facebook privado. Te invito a que formes parte de 400, 300, 200 directivos. Pasen todos los martes por este Zoom donde trabajamos. ¿Para qué? Para que entiendas el proceso y para que entiendas las diferencias entre yo me preparo punto a punto y yo veo muy bien mis opciones que yo tengo, pero también mis alternativas. Cosas que no te las voy a comentar a mi contraparte. Después, pedí, pedí, pero con ofertas. Y en eso te recomiendo este libro. En el libro hay un capítulo entero sobre cómo pedir, cuáles son las mejores estrategias, las mejores tácticas de cómo pedir. Porque es algo que nos lo piden. Che, Pablo, ¿vos cómo pedirías? Che, vos cómo pedirías. Entonces, bueno, lo escribí todo. Porque hay que saber pedir. Todos los libros hablan de muchas teorías, pero no hablan de la práctica. ¿Cómo pedís? Todo un capítulo entero. Pero el punto número seis, cómo encuadras la negociación te va a ayudar a hacia dónde vas en la negociación. Cómo lo encuadras es cómo estamos posicionando el problema, cómo estamos hablando del problema. Yo siempre digo, no es lo mismo que yo te diga, vamos a ir a asesinar a todos los que atacaron en el 11 de septiembre a los terroristas. Vamos a ir a asesinar a todos los terroristas que te digan, vamos a ir a luchar por la paz del mundo. En dos encuadres distintos. Y lo dijo George Bush. Imagínate que dice, no, vamos a ir a matar a todos los que nos han matado a nosotros. Parece como un rencor, parece mal. Pero dice, vamos a preservar la paz del mundo. Que es ir a tomar acción para que no haya más terroristas y que no puedan generar eso, esos grupos extremistas. Entonces, cómo lo encuadras te va a ayudar. Y él la encuadró así para presentar a las Naciones Unidas. Entonces, encuadra bien. Fíjate bien cuáles son tus intereses, cuáles son tus necesidades, cuáles son las necesidades de la contraparte. Porque encuadrando vas a obtener ayuda de mucha otra gente, pero encuadrándola bien, haciendo las cosas bien. Por eso la preparación, estas 10 preguntas, bajar acá, el enlace está acá abajo. Está ahí, bajar es gratis, ¿no? Eso. El séptimo punto es que me interesa mucho. Para pensar distinto, necesitamos saber cuál es el VATNA. PES Alternative to the Negociary Lágrime. Tienes videos acá. Tenemos como 4 o 5 videos que hemos grabado, totalmente gratis. Pero el VATNA es lo que te da poder. El VATNA es lo que te da el eje competitivo dentro de la negociación. Entonces, si no te preparas, si no entiendes el VATNA, cuidado. El VATNA lleva tiempo. Hay que desarrollarlo. Hay que trabajar. Pero genera muchísimo valor en toda negociación. Entonces, es uno de los factores claves de la negociación. Lo explico en detalle. ¿Y cuáles son los puntos más importantes de tu VATNA? Lo explico en el libro. Otro punto que quiero es que analicemos firmemente los 7 elementos del método de Harvard. Como una radiografía. Y con eso te invito a que veas los 7 elementos de Harvard. Un video acá en el Instituto de Negociación en YouTube. Porque te va a ayudar a entender cuáles son esos elementos. La relación. Cuidado con la relación. No destruyas la comunicación. Mantener comunicación. Y la relación. Yo digo, yo no quiero hablar más con vos. Si no me das esto. Yo estoy destruyendo la relación. Digo, bueno. Esto es algo muy importante para nosotros. Tendríamos inconvenientes de no lograr esto. Sigamos hablando. No destruyo la relación. Mantengo la comunicación. Por eso, cuando uno entiende cuáles son los 7 elementos claves en toda negociación. ¿No es cierto? Del método de Harvard. A uno le es mucho más fácil. Escuchar. Comprender. Pedir. Utilizar los principios. ¿No es cierto? Tener los principios del miedo. Del no arreglo. Es mucho más fácil. Punto número 9. No te olvides. Hay que escuchar. Tenemos que ser expertos en escuchar. Escuchar es como mirar las cartas a la otra persona. No. Lo voy a repetir. Y te vas a acordar. Si vos escuchas. Si vos utilizas ese tiempo para entender primero. Para luego ser entendido. Te vas a dar cuenta que tus resultados van a extrapolar. Ese es mi único secreto. Acá en Estados Unidos lo único que hice y lo que hago es siempre tratar de comprender a la contraparte. Es la persona más importante. Es el protagonista. Tomo nota. Escucho. Hago preguntas inteligentes para entender más sobre cómo está. Y eso me da una competitividad extrema. Así que la quiero para vos. Es muy simple. Para ti. Es lo único que tenés que escuchar. Tenés que escuchar. Mirá otros videos nuestros sobre eso. ¿No? Y por último. Hay un capítulo. Hay un capítulo acá que es la propuesta. Donde yo pongo. El capítulo número 7. Donde yo pongo. ¿No es cierto? Hacé un borrador por lo menos. Es muy distinto. Cuando estamos negociando. Y yo tengo un borrador acá. Y estamos discutiendo en base al borrador. Mío. No tuyo. Mío. ¿No? Yo tengo esa ventaja competitiva. Que es muy simple. Que requiere trabajo. Yo no sé que requiere trabajo. Pero si quieres obtener mejores resultados. Tienes que ponerle el trabajo. Y paga muy bien. Y te permite no solo. Si te vas de la negociación sabiendo que no querés hacer negocio conmigo. Te permite por lo menos entenderte completamente. Por qué. Dónde. Cuál fue. Cuéste o lo otro. Y te va a ayudar a cerrar negocios con otra persona. Porque ya estás preparado. La preparación una vez que la haces. No es parte de las etapas. La preparación es algo que uno lo hace. Y uno puede ir a implementar. Y uno puede ir a trabajar con muchas personas. Esa es la grandeza de una buena negociación. De una buena preparación. ¿No es cierto? De entender estos 10 factores que te van a ayudar a ser un mejor negociador. Estoy seguro. ¿Has tomado nota? Te invito a que veas de nuevo este video. ¿No es cierto? Si te hace falta. Pero que nos veamos en cómo podemos aprender el fracaso del fracaso de Steve Jobs. El capítulo número 2. Piensa distinto. Esto te va a ayudar a realmente darte cuenta de lo que estoy hablando. Porque son muchos elementos. Pero te van a clarificar. Y una vez que uno entiende estos elementos. Es cuando empiece a tomar una ventaja competitiva. Porque si estás acá. Si estás en este canal. En este canal de YouTube. Es porque sos un líder. Un manager. Los líderes son las únicas personas que están preocupadas en cómo negociar. En cómo comunicarse mejor. Así que te felicito. Te felicito. Y nos veamos en este video. ¿Qué podemos aprender del fracaso de Steve Jobs? Que fue uno de los capítulos del libro. Y yo lo hago más ilustrativo. Para que te ayude a tomar conciencia. Que estos 10 factores van a cambiar la forma de negociar tu vida. Nos estamos viendo. Nos vemos en el próximo. Está acá. Está acá. Fíjate acá. Está acá el video. Y también te vamos a poner otro video sobre. ¿No es cierto? Las alternativas. No. Los 7 elementos de métodos de Harvard. Perdón. Bueno. Nos vemos en el video. Bárbaro.